Saludos, buenas a nuestros amigos de Apónico Música. Somos la banda Éforo de República Dominicana y venimos a responder unas preguntas en modo de entrevista. Yo soy Elías Valdés, el baterista de la banda. Hola, yo soy Nicola Almonte, la bajista de Éforo. Yo soy Alejandro Espinala, guitarrista de Éforo. Y Francesco Bojos, el vocalista. El nombre viene del griego Éforos, que significa aquel que supervisa. Y eran cinco magistrados que hacían respetar las leyes del Senado. En este caso nosotros lo hacemos del rock. Somos cuatro, íbamos a ser cinco. Pero por algún motivo u otro no completamos la banda como queríamos. Pero ahora como está es la alineación perfecta. La banda surge en el último cuatrimestre del año pasado, el 2019, cuando Francisco Bojos me comenta que tiene unas cuantas canciones engavetadas y que quiere formar una banda. Incluso tenía hasta el nombre ya elegido. Bueno, luego de eso estuvimos conversando y contactamos a Alejandro Espinala, que ya en ese primer mes compusimos dos canciones. Tuvimos como tres ensayos, pero se escuchaba un poco vacío y ahí es que llega Nicola Almonte a terminar de completar este cuarteto. Los principales subgéneros o estilos en los que se basa la banda son el punk, el grunge y el rock alternativo. Tenemos muchas influencias de bandas como Metallica, Poopiders, etc. Más o menos por ahí van a trabarse. Realmente todavía no tenemos ningún disco ni EP. Solo por el momento tenemos dos sencillos. Uno es el primero que es Hasta el Momento. Y el segundo sencillo que es Ciudades en Ti, que también es nuestro primer video oficial. Lo podemos tener en YouTube y seguimos trabajando para finalizar este año o para el próximo año que viene, tener algo nuevo. Estamos trabajando con eso. La canción que más me gusta es Hasta el Momento. Me gusta, no sé si es porque comienzo yo con la batería, pero también me gusta porque depende como adrenalina, depende como ese sentimiento como de liberación. Y es una canción muy enérgica y la siento mucho a la hora de tocarla. En mi caso en particular, me gusta mucho Dónde Estás, porque tiene variaciones de voces y de música también. Tiene un estilo ligado, punkado, grungeado, alternativo, mental, es una ligera de todo. Y la voz ahí también, una voz grave, voz clean. Y no sé, esa me llama mucho la atención. En el caso de Alejandro, su canción preferida. Mi canción favorita es La Esencia, porque es la canción que más influencia el trache que tiene. Y me gusta esa onda del trache, de lo pesado. La canción que más me gusta es Ciudades en Ti. Me gusta ese sonido suave que tiene esta canción. Yo digo que la canción que más conecta con el público es Ciudades en Ti. Tenemos opiniones diversas, pero en mi caso yo digo Ciudades en Ti porque es una letra que quizás, no es que tiene un mensaje, pero dice algo. Quizás también porque el coro es repetitivo. Y yo creo que sí que esa es la que más conecta con el público, no sé qué dicen los demás. Yo creo que es igual la canción, mi canción favorita que es hasta el momento. Porque como comentaba, es una canción enérgica, llena de adrenalina. Y pone a todo el mundo como a sentirla, la vibración de la canción. Tal vez hasta el momento sea la canción más enérgica, pero Ciudades en Ti sigue siendo la más pegajosa. Bueno, y ustedes lo dijeron, entonces no tengo nada que decir sobre eso. Ok. ¡Vamos a los Fausto! La otra. Yo, algo que tengo en el momento de ensayar, es la peleadera entre Nicole y Alejandro siempre. La canción no va así, que va de esta manera. Que mira, que esta parte tal cosa. Elías, aunque es un cliché, que él mismo lo dice, es mejor que ni lo mencione en cualquier lugar. Le vamos a mencionar. Como todo baterista, al fin, no deja que afine ni Nicole ni Alejandro. Yo me río muchísimo. Eso es... No, eso es discriminación. ¡Ay! Sí, o no. Eso es discriminación. Vamos a tener que poner a fin a Elías también, que afine su pacho. Sí. En la parte personal, yo creo que la pandemia nos ha llevado a reflexionar, porque el mundo estaba muy rápido. O sea, estaba como demasiado acelerado. O sea, todo era huyendo, huyendo, huyendo. O sea, como que no había un respiro, no había un descanso. Hay gente que no cree en la pandemia, pero el virus está. El virus está. Bueno, Elías, desafortunadamente, corrió con esa mala suerte. Vamos a decir, ya se recuperó. Soy parte de la estadística. Exactamente, es parte de la estadística. Mundial y local. Así es. Y también pienso que nos costó un poco más a nuestras familias, porque como dije anteriormente, el tanto tiempo acelerado y los trabajos, las tocaderas, sin uno querer, lamentablemente nos alejábamos y esto nos ha puesto a unirnos más. Y en la parte de la banda, lo que más hemos hecho ha sido en este confinamiento. Inclusive, los dos sencillos que grabamos que tenemos por el momento, junto con el video, fue en medio de la pandemia. Y ya con nuevos trabajos que estamos haciendo para este año o el próximo, también nos ha dado mucha oportunidad de creación, de arreglos musicales, porque Alejandro es el director musical. Y si a uno se le ocurren ideas, se va dando forma. No sé. Alejandro también ha vivido más pandemia que no pandemia. Sí, porque eso... Pero surgió en pandemia, me crey. Eso es así. Nosotros antes de la pandemia, como comenzamos septiembre, octubre, septiembre, perdón. septiembre, septiembre, perdón. Septiembre de 2019. 2019, el año pasado. El año pasado. Nada más tuvimos dos presentaciones. El debut de nosotros en febrero y el 14 de marzo, que fue, lógicamente, el último. La única dos veces que tocamos en vivo. Pueden conseguirnos en Facebook e Instagram como eforo.rd y en YouTube como eforo. También estamos en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Diesel, Chazam, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden buscarnos ahí. Y como Lía dijo, el video nuestro, el oficial de Ciudad Argentina, está disponible en YouTube. Vamos a tener un live session el 6 de noviembre a las 9 de la noche, hora dominicana. O sea, que en el país que ustedes estén, ubiquen ese horario. Y para que oigan un poco de nosotros y nos demos un rock and roll full a nivel total. Y esperamos que la pasen bien, que esta entrevista haya sido de su agrado. Queremos que el rock siga subiendo a nivel local nuestro y a nivel general mundial que tanto lo necesita. Y rock and roll, señores. Elías, Nicole, Alejandro, sus palabras, sus cabellos. Muchas gracias a nuestros amigos por esta entrevista. Nosotros la hemos hecho con todo el cariño y con toda la disposición. Y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. Así que muchas gracias y aquí estamos. Bye, bye. So, let's get it. Veo ciudades en tu mirada, veo ciudades en tu piel, veo ciudades en tu sonrisa, y veo ciudades en tu ser. ¡Gracias! 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 Gracias.